Yo quisiera tener esa muchachita, pero se me hace difícil conquistarla Ella tiene lindo cuerpo, su meneo es muy seguro, pero que ganas me dan de agasarla Ella pasa con su bella minifalta, su perfume deja en la carretera Buevelo con cualquiera y con su cabello largo quisiera que fuera amiga esa nena Tengo que volver a ver a esa muchacha, antes de que se me atreva de cualquiera Porque si no me la llevo, es que se lleve esa nena, yo sé que se buscará, sería un problema Bueve, bueve, por fin que vuelva a verla Bueve, bueve, pues yo quiero tenerla Bueve, bueve, por fin que vuelva a verla Bueve, bueve, pues yo quiero tenerla Yo quisiera tener esa muchachita, pero se me hace difícil conquistarla Ella tiene lindo cuerpo, su meneo es muy seguro, pero que ganas me dan de agasarla Ella pasa con su bella minifalta, su perfume deja en la carretera Buevelo con cualquiera y con su cabello largo quisiera que fuera amiga esa nena Bueve, bueve, por fin que vuelva a verla Bueve, bueve, pues yo quiero tenerla Bueve, bueve, por fin que vuelva a verla Bueve, bueve, pues yo quiero tenerla Tengo que volver a ver a esa muchacha, antes de que se me atreva de cualquiera Porque si no me la llevo, el que se lleve esa nena, yo sé que se buscará, sería un problema Bueve, bueve, por fin que vuelva a verla Bueve, bueve, pues yo quiero tenerla Bueve, bueve, por fin que vuelva a verla Bueve, bueve, pues yo quiero tenerla Sigue, 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 Cáceres Aunque sé que ella no quiere estar conmigo, no es posible para que ella me quiera Verdadero que ella pida, por ella daré mi vida, pues sabrá que para mí es una nocella Bueve, bueve, por fin que vuelva a verla Bueve, bueve, pues yo quiero tenerla Bueve, bueve, por fin que vuelva a verla Bueve, bueve, pues yo quiero tenerla Cariñito Cheque al subir Música Música Muchachita, si no lo bailaste, ya es too late Música 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 Música